Pues como decíamos al principio de nuestro programa, vamos a hablar seguidamente con una mujer, una chica de Arcos de la Frontera, que su nombre pues ha sonado a nivel provincial, resulta que Diputación de Cádiz organiza diferentes carreras y entre ella un circuito provincial de carrera nocturna y donde la joven arcense Ana Barba, ella le gusta esto de correr del atletismo, y ha empezado a participar en estas carreras, creo que ha sido tres o cuatro carreras y ha obtenido pues la primera clasificada en su categoría que es máster de más 45 femenino y tercera clasificación general femenina, pues vamos a hablar con ella que la tenemos pues a través de Leo Telefónico. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchas gracias por atender nuestra llamada telefónica, ¿eh? Gracias a ti por llamarme. Y además te ha cogido en un momento porque hace un instante ha estado grabando para televisión, creo que el programa este que hay los sábados y domingos, Salud al Día, en Canal Sur, y han visto conveniente de que tomara la participación y diera unas palabras, ¿cómo ha sido esa grabación, Ana? Pues la verdad que es muy bonita y muy interesante, bien, he estado con otros compañeros del club y ha sido emocionante. Muy emocionante. ¿Cómo emocionante fue? Creo que fue el jueves cuando te entregaban en Rota, en el teatro al alcalde Felipe Benité, en Rota, te entregaban ese premio de las carreras nocturnas. Contentísima, ¿no, Ana? Pues sí, muy contenta, la verdad. Yo jamás imaginaba que iba a ganar eso, nunca me lo esperé. Y muy emocionada, la verdad que súper emocionada. Sí, fueron tres, cuatro carreras. Fueron cuatro carreras. Cuatro. Pues la primera fue en septiembre, que fue en Jerez, la segunda en octubre en Conis, la tercera en Rota en noviembre y la última en Puerto Real en diciembre. Todas nocturnas, había dos modalidades, 15K y 5K y yo hice la de 15K. De 15K. ¿Y tú te identificas más con la noche, con el día en esto de las carreras o te da igual si no participaste en este ciclo? Yo prefiero por la mañana. Yo prefiero por la mañana, recién levantada, porque es cuando más energía me tengo. Ya por la tarde ya noto que el cuerpo va decayendo. Lo que pasa es que luego juega un papel muy importante la mente. Pero por la mañana, yo siempre por la mañana. Sí, porque la fuerza tiene una fuerza, pero llega un momento en que la fuerza se agota y la mente es la que sigue trabajando, ¿no? Sí. Y aparte compagina lo que es el atletismo con el trabajo. Entonces, cuando te levantas y te vas, yo me voy a correr. Cuando vengo ya, que me hacen lo que quieran. Pero cuando estoy todo el día trabajando y luego por la noche tienes que hacer un larguito, te cuesta más, cuesta un poquito más. Claro que sí. Y esta temporada para ti, aparte de la nocturna, que has sido campeona, la primera clasificada en máster, más de 45, por la mañana y eso, ¿cómo ha sido la temporada para ti, Ana? Pues la verdad que bastante bien, porque con esto de que no podemos ir a ningún sitio, pues yo me iba a correr. Entonces aprovechaba todo el tiempo que tenía y para mí no existía quejas, simplemente me voy a correr. Salva a andar, salva a caminar, me voy a correr, quedaba con compañeros al aire libre y entonces ha sido una temporada bien, bastante buena. Ana, y lo tuyo en esto de las carreras comenzó como mucha gente dice, yo empecé a andar, me pedí al cuerpo un poquito más, un trote, un poco, camino, camino, hasta que empieze a correr. ¿Así empezaste? No, la mía no. Yo hacía mucho spinning, hacía natación, hacía otro tipo de deporte, porque correr me decía que no, que me aburría. Pero por una operación, que no podía coger la bici, y ya dije, bueno, pues nada, pues si no puedo coger la bici, pues corro. Hasta que le coge el gusanillo y te va picando, te va picando, y es mi pasión ahora. Sí. Entre todas las féminas, las mujeres que han participado en esta carrera nocturna de diputación, has quedado la tercera entre todas las edades, porque eso también influye, ¿no, Ana? En las edades. Hombre, claro que influye. Yo me lo noto en mí misma. Yo no lo mismo con 30 que con 40, con casi 40, casi 50 que tengo. Entonces, influye bastante, pero también influye, para mí, en la constancia, ser constante, 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 y los entrenos. Eso también hace mucho. Puede tener pocos años, y si no entrena, pues una persona que entrene con muchos más años, obviamente lo va a hacer mejor. Claro, porque si la juventud tiene mucha fuerza, tiene más, no sé, pero los mayores tienen la experiencia, la mente, porque en esto de correr, la mente juega un papel importantísimo, ¿no? Sí, bastante importante. Como tu cabeza diga, no lo hago, no lo hace, es que es así. Y luego te tienes que enfocar, cuando son muchos kilómetros, en que no son tantos kilómetros, en que lo puedes hacer y que lo vas a hacer, vamos, y ya está. Por ejemplo, cogiste los 15 kilómetros. ¿Quizás sea tu ritmo bueno en esos 15 kilómetros, ni más ni menos? Yo no, yo escuché a mis compañeros hablando de la nocturna, y uno de ellos que te iba a apuntar, y yo lo veía ahí como muy lejos. Y yo me apunto a carreras, normalmente no te voy a apuntar, me doy una carrerita, pues ahí me apunto, una de 8 kilómetros, de 10, una media, y llega mi pareja y me dice, hay una nocturna, te voy a apuntar. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, te voy a apuntar. Digo, vale, pues venga. Son cuatro, cuatro nocturnas, y te voy a apuntar de 15. Y digo, venga, vale, tírale. Y nada, hice mi primera carrera, con la sorpresa que quedé tercera. De verdad que en todas he ido a lo que yo he podido, era, he ido según mis sensaciones. Cuando vi que quedé tercera, digo, Dios, esta tercera, no me voy a creer. Y de la general había quedado la séptima o la saba, más o menos. Luego seguí la siguiente y ya ahí me enfoqué en las otras. De una me iba enfocando en las otras, iba viendo que la segunda que fue, la de Conil, que esa era rompetierna, porque era por el centro de Conil, y eran muchas cuestas. Y vi que no había bajado el ritmo, había hecho casi mejor ritmo que Jerez, otra que me vine arriba. Luego hago la siguiente y esa era más llana, pero había bajado mi ritmo. Entonces yo me enfocaba de una carrera a la otra e iba mejorando el ritmo por carrera. Y ya llegó la de diciembre, que tuve la gran idea de apuntarme a una trail ante en San José del Valle, que me dejó las piernas chocadas la semana antes de la carrera. Me metí un desnivel positivo de mil metros. Pero bueno, eso nos quitó de que luego yo, en Puerto Real, que fue la última, cogiera podio y hiciera mi mejor marca. Creo que fue mi mejor marca, vamos. Lo que pasa, Ana, que estás cogiendo muchos podios y todo nuevo no puede ser el podio, porque son solamente tres chicas, ¿no? Yo digo, como dice un compañero mío, que es cuestión de ritmo. Hay veces que no es que nadie corre más ni que corra menos. Hay veces que te apuntas a una carrera y hay gente que lleva un ritmo más menor que el tuyo. Pues eso te hace que subas a podio. Claro, que aparte de uno, depende de los demás. No, Ana, si uno no está al cien por cien y el otro tampoco, pues tenemos posibilidad de los dos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Eso sí, es verdad. Y nada, como decía, y en las dos últimas que subí a podio, pues eso me dio pie para que la general, de la séptima pasara a hacer la tercera, que eso no me lo esperé tampoco, jamás. Yo nunca he quedado en una general en la tercera. Nada más he quedado en la cuarta. Pero en una general, nunca. Y para mí fue un sueño, eso es realidad. Claro, estamos diciendo la general que ahí son todas las edades juntas, que ahí va contando de la primera mujer que entra, no importa la edad, y llegaste a la tercera. Con tu más de 45, vamos a decir la edad, Ana, pero en la categoría más de 45 años. Es decir, que quedaste ahí y dijiste, bueno, pues aquí yo tengo que decir mucho más en esto, ¿no, Ana? Sí, la verdad que sí. Sí. A ver, yo la edad para mí es algo que está ahí. Para mí es un número que está en el carnet y ya está. Yo no me pienso que tengo ni 48 ni nada. Yo para adelante. Para adelante, como cualquiera. Venga, a correr todas, ¿no? Ya está, sí. Y la verdad que estoy luego en un grupo que tengo un montón de compañeros. Y esto, quiera que no, me motivan, me ayudan. Y para no salir a entrenar solas y eso, y está muy guay. La verdad que sí. Hay un número de chicos que corren, compañeros, como dices, pero también hay un grupito de chicas que estáis corriendo ahí, que cada vez se estáis haciendo más notar, ¿eh? Sí, sí, espero que cada vez haya más. Yo, a mí me encantaría de, cuando salimos ahí por el canal, encontrarme más mujeres. Claro, claro. El Club de Atletismo Ciudad de Arco, al cual perteneces, y eres vicepresidenta. ¿Cómo está ahí la mujer? Flojita, la verdad, ha quedado en llamamiento a la que nos activemos un poquito más. Y somos bastantes mujeres las que estamos, pero estamos ahora, no sé si es por la pandemia, en plan un poquito pasivas. Y me encantaría de que nos reactiváramos todas y que viéramos fuerte ahí Arcaná. Claro, es que la pandemia ha cortado un poco nuestras vidas, nuestras anteriores cosas, ¿no? Y ahora reactivarnos otra vez cuesta un poquito trabajo. Pues sí. Sí, pero llegarán... Que todo esto pase, que volvamos a disfrutar otra vez de todas las carreras, de los entrenos con gente, de las convivencias que se hacían. Que todo eso también se llena mucho. Claro, porque recordamos que la San Silvestre, lo último que teníamos en estas Navidades, fue suspendido por parte de vuestro club, ¿no? Sí, para nosotros era lo más sensato, porque nos movíamos en un entorno donde se mueven niños, se mueve gente, se mueve gente de ocio. Y no era lo más recomendable. Sí, claro. Y Ana, ¿ya tiene puesto algún objetivo en tu mente? Pues mi objetivo este año es la maratón, que nunca he hecho una maratón. Y me he inscrito en ella, que es el 20 de febrero, y ahí estoy dándole caña a ver si consigo pasar esa meta de los 42 kilómetros. Te ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Bueno, ya venía haciendo alguna que otra media. Algún año tenía que ser, es algo que tengo ahí en mente de hace muchísimo tiempo, de a mis compañeros que lo hacen. Y digo, yo quiero saber si hice capaz de hacer o no una maratón. Para eso es que estás muy, muy, muy preparada, ¿no? Yo creo que sí, que debe de estar muy, muy, muy preparada. Nunca la hice, así que yo estoy en ello, poniendo todo de mi parte para ver si consigo pasar esa meta. Esperemos de que sí lo va a conseguir, que sí, Ana. Bueno, pues estaremos al canto de tus noticias y estaremos al canto de esa maratón, Ana. Ana, muchas gracias, enhorabuena por ese logro que estás realizando en esto del atletismo, de las carreras, y seguiremos hablando contigo, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día, Ana. Hasta luego. Igualmente, adiós. Adiós. Bueno, pues una mujer, Ana Barba, que está destacando en esto del atletismo, de estas carreras, las carreras nocturnas que Diputación de Cádiz organizó la pasada temporada. Es cuatro carreras, ahí Ana nos ha dicho cómo han sido esas cuatro carreras, quedando al final la primera en su categoría. Su categoría es máster más de 40, es decir, más de 45 años en la modalidad femenina. Y en la general, donde están todas las edades incluidas en esta ocasión, en fémina, pues quedando tercera clasificada en la categoría de 15 kilómetros. Y un objetivo, la maratón, la que tiene el próximo mes de febrero. Pues nada, suerte, Ana, y seguiremos hablando de todo lo que nos está dando en este mundo de las carreras del atletismo.